Bebes, llorones, lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad Bebes, llorones Bebes, llorones, lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad Bebes, llorones ¡Stars! En el capítulo anterior ¿Listas para descubrir mi nuevo talento? ¡Guau, astronauta! Vale, vale, sí, lo hemos pillado Algún día seré astronauta Demostraré mi talento Y brillaré tanto como esa estrella ¡Las estrellas del cielo! ¡Se están apagando! ¡Algo pasa en Planet Tear! ¡Se han apagado las estrellas! Si las estrellas no vuelven ¿Cómo sabremos que es la hora de ir a dormir? Silencio Bebes, nos hemos reunido aquí porque el universo está en peligro Nos hemos quedado sin estrellas Porque ya no brillan Se habrán fundido Igual van con pilas Necesitamos un equipo de bebés con mucho talento para ir a Planet Tear Y averiguar qué está pasando ¡No podemos quedarnos sin estrellas! ¡Oh! ¡Planetía! ¡Mi oportunidad de ser astronauta! ¡Yo! ¿Está muy lejos? ¡Quiero! ¿Hay extraterrestres? ¿Son buenos? ¿Verdes? ¿Huelen a fresa? ¡Eh! ¡Bien! 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 ¡Así luciremos nuestros talentos! ¡Yo les cantaré! ¡Yo les haré cupcakes! ¡Y yo exploraré el planeta patinando! ¡Iréis en el cohete de Wandy! ¡Pero alguien tiene que pilotarlo! ¡Un bebé valiente! ¡Con madera de astronauta! ¡Hannah! ¡Te necesitamos! ¡Tienes un gran talento para esta misión! ¡Ah! ¿A mí? ¡Ja! ¡Tenemos que irnos a dormir ya! ¡Y descansar mucho! ¡Tengo muchas cosas que enseñaros! ¡Mañana primera hora de entrenamiento! ¡Astronautas! ¡En pie! ¡Pero si aún es de noche! ¡En el espacio no hay ni día ni noche! ¡Creo! ¡A entrenar! ¡Si al espacio vas a viajar! ¡De entrenar no puedes parar! ¡Media vuelta! ¿Eh? ¡En el espacio no hay gravedad! ¡Así que flotaremos por todas partes! ¡Bebé! ¡Un poco más de estilo! ¡Eso también sé hacerlo yo! ¡Eso es! ¡Bebé! ¡Llorones! ¡Lágrimas mágicas! ¡Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad! ¡Bebé! ¡Llorones! ¡Stars! ¡Se están apagando! ¡El universo está en peligro! ¡Nos hemos quedado sin estrellas! ¡Necesitamos un equipo de bebés con mucho talento para ir a Planet Tier! ¡Y averiguar qué está pasando! ¡Bienvenidos a Planet Tier! ¡Guau! ¡El universo es muy grande! ¡Mirad! ¡Un planeta! ¡Guau! ¡Es Planet Tier! ¡Allá vamos! ¡Yujú! ¡Uy! 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 ¡Por fin! ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué alto! ¡Aterrizaje bichobola! ¡Sí! ¡Somos las mejores astronautas! Me pica la nariz. ¿Puedo quitarme el traje ya? ¡No! ¡No sabemos si el aire se puede respirar! ¡Primero lo haré yo! ¡Oh no! ¡Cuidado, Hanna! ¡Era broma! ¿Podéis quitaros los trajes? ¡Sí! ¡Yo me quedo al mío porque es mi talento! ¡Por fin puedo rascarme la nariz! ¡Guau! ¡Me encanta el cielo rosa! ¿Y dónde estarán los bebés de este planeta? ¡Ah! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Podría no ser amistoso! ¡Sí! ¡Son amistosos! ¡Hola! ¡Somos amigos! ¡Hablas nuestro idioma! ¡Yujú! ¡Bebés nuevos! ¡Soy Momo, el conductor! ¡Mi trabajo es llevar a los bebés de un lugar a otro! ¿Por qué habláis tan raro de dónde venís? ¡Somos de Valle Biberón, de otro planeta! ¡Venimos a ver a Ayla! ¡Un momento! ¡Pero os parecéis un montón a los Star Babies! ¿Star Babies? ¡Os las presentaré! ¡Pero antes, seguidme! ¡Vais a flipar! ¡Esta es nuestra gran ciudad! ¡Guau! ¡Esos son mis amigos! ¡También son Jumpy Monsters! ¡Yo soy Yo-Yo! ¡Soy la recepcionista! ¡Soy Nunu! ¡Me encargo del mantenimiento de las calles! ¡Bienvenidos! ¡Y ahora os presentaré a las Star Babies! ¡Con todos ustedes, Star Daisy! ¿Daisy? ¡Yo también me llamo Daisy! ¡No puede ser! ¿Y también sabes cantar? ¡Sí! ¡Mira! ¡Tengo un montón de registros! ¡La! 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 ¡Wala! ¡Tu talento es increíble! ¡Muchas gracias, Misu! ¡Hala! ¡Cómo mola! ¡Hola! ¡Princesa Ayla! ¡Tenemos visita! ¡Bienvenidos a Planet Tier! ¡Por cierto, Connie! ¡Tienes que hacerme un cupcake de sorbete de fresa! ¿Cómo sabes eso? ¡Sé todos vuestros talentos! ¡Ayla se parece un montón a Eloglin! ¡Sí, es verdad! ¡Venimos porque ha pasado algo horrible en nuestro planeta! ¡Las estrellas se han apagado! ¡Ah! ¡Los Jumping Monsters se pusieron a jugar en la torre de control! ¡Y apagaron las estrellas! ¡Pero está todo solucionado! ¡Es la hora! ¡Tenemos que irnos! ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora? ¡Venid y veréis! Esta es la sala de control desde donde vemos todo el cielo ¡Wow! A las 9 es el anochecer de los mundos ¡Y nosotros encendemos las estrellas! If you wish upon a star one day All your dreams will come to life If you just look up They will be your guide Here at Planeteer Our mission is to light up every single star And when you look up It will always shine The last light of the stars High up in the sky The whole universe Will be shining bright Our mission is To protect your dreams ¿Vosotros las encendéis todas las noches? Uh-huh Las estrellas en nuestro mundo son importantísimas Sin ellas, no sabríamos cuándo irnos a dormir Ni a quién pedir deseos No sabíamos que os gustaban tanto las estrellas ¡Y aquí más mágicas da! ¡Hala! ¡Una nueva estrella! Y eso no es nada ¿Queréis ver el resto del planeta? ¡Sí! ¡Lo han conseguido! Sabía que podía confiar en sus talentos Y que brillarían más que nunca en equipo ¡Jeje! Verdes, llorones, lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico Y de amistad Verdes, llorones ¡Stars! La gran carrera Star Babies contra Jumpy Monsters Verdes, llorones, lágrimas mágicas ¡Listo! Con este imán puedo arrastrar cualquier cosa ¡Hola! ¡Hoy es el gran día! ¡Por fin se celebra la tradicional carrera de Planes Tía! ¡Los Star contra los Jumpies! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Vamos! En el equipo está... ¡Stars Corby y Star Aila! ¡Y en el lado de los Jumpies! ¡Vamos! ¡Y Yoyo! ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¡Con esfuerzo lo conseguiréis! ¡Sí, claro! ¡Somos las mejores! ¡Y vamos a ganar! ¡El público está de su parte! ¡Normal! ¡Nunca ganamos! Bueno, eso puede cambiar Como no sea por nuestras trampitas ¡Atención! ¡La carrera está a punto de comenzar! ¡Todos a la línea de salida! El ganador de la carrera será el primero en completar dos vueltas al circuito Y recordad, para den boxes, para comprobar que los vehículos están bien ¡Empezamos en 3, 2, 1, ¡ya! Y las stars empiezan con una clara ventaja Esto está chupado Mientras tanto, el equipo Jumpy... ¿Por qué te paras? Porque está en rojo ¡Pero si era nuestra trampa! ¡Y tú te has comido los cupcakes! ¡Todo nos sale mal! ¡No, mira! ¡Vamos, Jumpy! ¡Están animándonos! ¡Guau! ¡Jumpys, Jumpys, Jumpys! ¡Qué bonito! ¡Atención, Momo! ¡No puedes parar! ¡Ahí va, sí! ¡Estás en una carrera emocionante! ¡Nuestros corredores están a punto de completar la primera vuelta! ¡Toca parada en boxes! ¡Venga, que estaba segundo! ¡Daos prisa, por favor! ¡Toma! ¿Te podrá dar una ayudita? ¿Otra trampa? A ver si esta funciona ¡Y la carrera continúa! ¡Venga, que es la última vuelta! ¡Stara, Ila y Star Bonnie continúan a la cabeza en esta última vuelta! ¡Los Star se enfrentan a un desprendimiento de rocas lunares! ¡No estaban preparados para esto! ¡No podemos decir lo mismo de Yo-Yo! ¿Qué haces? ¡Nada! ¡Toma ya! ¡Esto es increíble! ¡Yo-Yo va al primero y por primera vez un Jumpy puede ganar la carrera! ¡Yo-Yo está ganando en la ciudad! ¡Pero, ¿qué pasa? ¡Uy! ¡Uy! ¿Y todo este metal? ¡Ah! ¡Uf! Bueno, bajaremos un poco la velocidad. No hace falta ir tan rápido. ¡Esto está ganado! Parecía que los Jumpy podían ganar, pero un año más... ¡Los Stars demuestran que son los mejores! ¡Uy! Creo que la culpa de todo la tiene mi imán. Lo siento. ¡Hala! ¿Qué ha pasado? La culpa es mía por hacer trampas. Bueno, nunca es tarde para hacerlo bien. Lo importante es esforzarse y dar lo mejor hasta el final. ¡Tú puedes, Yo-Yo! ¡Hala! ¡Arreglado! ¡Vamos, Yo-Yo! ¡Aún podemos ganar! ¡Oh! ¿Confíais en mí? Voy a demostrar que puedo ganar sin hacer trampas. ¡Sí! ¡No puedo creerlo! ¡Para, para, para! ¿Estás bien? Sí, no ha sido nada. ¡Felicidades! ¡Te has esforzado hasta el final! ¡Eres un bebé campeón! Gracias, amigos. Sin el apoyo de todos, no habría podido. ¡Ey, Jumpies! A la próxima me dejáis el Jumpy Scooter. ¡Ah! ¡Y el ganador es... ¡Yo-Yo! ¡Bien! 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 Menos mal que tú y yo no compartimos talento. ¿Qué si no? Esto va a estar delicioso. Hacemos un buen equipo, ¿no? ¿Cómo le irá a estar Connie? Podrías ir a investigar, sin que te vea. ¡Mi tarta! ¡Tengo que empezar de nuevo! Espero que Connie esté igual. Tal vez puedas ir y espiarla un poco. ¡Por fa! ¡La música me emociona! ¿Con qué rima emociona? ¿Ensayando? ¡Claro, te hace falta! No me hace falta porque canto genial. Esta noche te lo demostraré. Va, la voz no lo es todo. Mis rimas son mejores. Mira. Mejor no te lo digo, que te copias. Copiona. Copiona tú, que siempre cantas como yo. Ya verás, esta noche Yo-Yo me elegirá a mí. No, a mí. ¿Se le ha quemado? Oh, qué pena. Pero a mí me da una ventaja. Ja, ja. ¡Oh! ¡No! Tengo que volver a hacerlo. Y no tengo harina. Voy a cogerle harina a Star Connie sin que se entere, porfa. ¿Tiene que empezar de nuevo? ¡Qué bien! ¿Eh? ¡Eh! ¡Esa es mi harina! ¡Ah! ¡Ve a buscar sus huevos! ¡Es de Star Connie! ¡Quítale las fresas. Consigues usar la mantequilla, la crema, vainilla. Este pique ha ido demasiado lejos. No más competición. Mirad, están agotados. Lo siento, quería ganar. Y yo. Y lo peor es que no tengo postre para el cumple de Yo-Yo. Ni yo. Y ya no da tiempo. Entre dos, todo es más rápido. Buena idea. ¿Y si combinamos los postres? Marchando lo mejor de cada una. La, 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 la. Practicando antes del show. A mí no me hace falta. La, la, la. Ensaya más tus movimientos. Mírame a mí. La actuación empieza en tres, dos, uno. Si estás nerviosa no hace falta que actúes, ¿eh? Yo, nerviosa, seré la mejor. Let me tell you, I've got an amazing style So I'm gonna show you something you have never heard Listen to my beautiful voice, there's nobody like me I can rap faster, but I'm the best at singing Hey, I won't stop, and I won't give up I am so talented, but I'm the best What if we sing together, let's sing together Let's join our talents to make it better What if we sing together, it's a better song Together, together now ¡Wow! Perdóname, Daisy, no sirve de nada picarnos Cuando cantamos juntas suena mucho mejor A nosotras nos ha pasado lo mismo Mezclando nuestros talentos ha salido un postre mucho mejor ¡Oh! ¡Mmm! ¡Riquísima! ¡La mejor tarta y la mejor canción! ¡Gracias! ¡Ha sido el mejor cumple del universo! Vale, ¿pero qué te ha gustado más? ¿La tarta o la canción? ¿La tarta no? No, seguro que nuestra canción ¡Nuestra tarta más! ¡Jajaja! 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 Bebes llorones Lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico Y de amistad, bebés llorones ¡Music! En el capítulo anterior Todos los mundos ¿Por qué no montamos un grupo de música? ¡Sí! Yo sé tocar la guitarra Y yo la batería Y yo el piano ¡Guau! Ahora sí que suenan bien The Tears La música nos une Parte 2 Cuando vamos por los mundos Llevamos nuestra música a cada rincón Con nuestra banda hacemos mil canciones Y mostramos todas nuestras emociones ¡Me encanta de ti! ¡Sí, pero a mí más! ¡No a mí más! ¡No a mí! ¡A mí! La música alegra a los amigos La música siempre está contigo ¡Baila nuestra música por toda la ciudad! ¡Canta con nosotros la canción de la amistad! ¡La música! ¡Estás perdiendo el ritmo! Es que hay muchos bebés Se suponía que esto era un ensayo ¡Ok! Se acabó el espectáculo ¿Eh? ¿Ya ha acabado? Los ensayos de las estrellas son sin público ¡Ey! Pero cuando estemos listos os avisamos ¿Y dónde podemos ver vuestro videoclip? ¿Videoclip? No tenemos videoclip Todavía Estamos a punto de acabarlo ¿En serio? ¿Videoclip? Sí, Lizzy El videoclip ¡Ah! El videoclip ¡Adiós! No es justo Yo quiero ver más The Tears Pero, ¿qué vamos a hacer? Si no tenemos videoclip ¿Eh? ¿Estás pensando lo mismo que yo? No os preocupéis Lo hacemos en un momento Eso es Juntos lo conseguiremos Así se habla Porque somos The Tears ¡Penudas sorpresas se van a llevar! Sí, pero a mí me gusta más The Tears No, a mí más A mí más No, a mí más Este sitio es perfecto Uy, ups Hola ¿Cómo va todo The Tears? Lulu, no ocupes todo ¿Salgo mona? Bueno bebés ¿Listos para grabar el videoclip? Un, dos, tres Canta con nosotros la canción de la amistad La música Alegra a los amigos La música ¡Seis, hay cuidado! ¡Ahhh! ¡Uf, por poco! ¡Vamos bebés! ¡Volvamos a empezar! Mira qué vídeos más chulos hemos grabado Ya solamente queda hacer una cosa ¡Hola bebés! Necesitamos vuestra ayuda ¡Guau! Son unos vídeos chulísimos Sí, este videoclip les va a encantar ¡Lady, espabila que grabamos! ¿Es? ¡Canta con nosotros la canción de la amistad! ¡Grábame a mí también! ¡Eh! ¡Yo quiero salir también! ¡Que me he peinado! ¡Hacedme un sitio! ¡Vamos a salir todos en el videoclip! ¡Tranquilos, bebés! ¡Ahhh! ¡Oh, no! ¡La cámara de Susu! ¡Y el videoclip! ¿Qué les vamos a decir a los bebés? ¡Nos quedaremos sin fans! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ah? ¿Es? ¿Es el videoclip de The Years? Llevamos nuestra música a cada rincón Con nuestra banda hacemos mil canciones ¿Pero cómo? ¡Lo han hecho nuestros fans! ¿Ah? ¡Han venido! ¡Muchas gracias, bebés! ¡El videoclip ha quedado increíble! ¡Nos gustáis mucho! ¡A los dos! ¡Es el mejor videoclip del mundo! ¡La Viva Más de la Piu! Cuando vamos por los mundos Llevamos nuestra música a cada rincón Con nuestra banda hacemos mil canciones ¡De ti, es menudo acierto! ¡Estoy deseándome en el concierto! La música nos une y disfrutamos de verdad Tocamos la canción de la amistad ¡Sí! La música alegra a los amigos La música siempre está contigo Baila nuestra música por toda la ciudad Canta con nosotros la canción de la amistad La música alegra a los amigos La música siempre está contigo Baila nuestra música por toda la ciudad Canta con nosotros la canción de la amistad Con cada nota nuestra mente vuela Y lleva nuestro ritmo hasta las estrellas La música es nuestra forma de decir Que nuestra amistad ya nunca tendrá fin La música nos une y disfrutamos de verdad Tocamos la canción de la amistad ¡Sí! La música alegra a los amigos La música siempre está contigo Canta con nosotros la canción de la amistad La música La música The Tears ¡Sí! Es que creo que nos falta algo Pero Daisy, si lo tengo todo controlado ¿Eh? Ya estamos aquí Traemos cupcakes de colores ¡Mmm! ¡Qué bien huelen! Este es para ti, Daisy Es de fresa ¡Mi favorito! ¡Me encanta tu vestido! ¡Es precioso! ¡Increíble! ¡Ups! Perdón ¿Os vais de conciertos por todos los mundos? Sí, eso es Vamos a llevar la música a todos los mundos Yo quiero ir ¿Os podemos acompañar? No, no, no Daisy actúa sola Vamos, que tienes que ensayar Pero, podrían probar Seguro que podrían tocar algo ¡Sí! Yo sé tocar la guitarra Y yo la batería Y yo el piano ¡Eso es! ¿Por qué no montamos un grupo de música? ¿Qué? ¿En serio? Sí Y nos acompañáis a todos nuestros conciertos por los mundos ¿Y tendremos fama como tú? Sí, todos juntos Tenemos un grupo, tenemos un grupo Daisy, ni siquiera sabes si tú también Confía en mí Creo que es justo lo que necesitamos Sonaremos genial Yo me encargo de los instrumentos Yo de los trajes Yo arenados para todos Y yo llevaré mi botiquín ¡Sí! Esto no va a funcionar Ya casi estamos, Daisy Narvi se encargó de darle el toque dorado ¿A que han quedado genial? Sí, parecéis un grupo de música Pero, ¿y los instrumentos? Es lo más importante Todo controlado ¡Entrega para Daisy! ¡Gracias, Fancy! ¡Justo a tiempo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Chulísimos! ¿Ves? Ya somos un grupo de verdad ¿Tú crees? ¡Hora de ensayar! ¡Hora de ensayar! He escrito una canción muy especial A la de tres empezamos ¿Listos? Uno... ¡Eh! ¡No os vayáis! ¡No lo hacemos tan mal! Primero, os he dicho que a la de tres Tenéis que afinar los instrumentos ¿Qué es afinar? Hay que ajustar los tonos a las notas Uno, dos, tres ¡Ahora sí! No está mal Pero, ¿y cómo se llama el grupo? Eh... ¿Perritos bailarines? ¿Flor de rock? ¿Qué tal? ¿Pastelitos voladores? No es tan mal Tiene que ser un nombre especial Pegadizo Algo que os defina como grupo ¡Lo tengo! ¿The Tears? ¡Esto no me lo pierdo! ¿Dónde vais? ¡Han montado un grupo de música! ¡The Tears! ¿Os venís? ¡Oh, me apunto! ¡Y yo! ¡Va a estar genial! ¡Mira cuántos bebés! ¡Vamos a hacer un grupo increíble! ¡Y es solo el comienzo! Sí, vale Igual no era tan mala idea montar un grupo Siento no haber confiado en ti ¡Pero si lo has hecho! ¡Nos has ayudado un montón! ¿Eh? Hasta que yo no lo diga no empezamos ¿Eh? ¡Uno, dos, tres! ¡Madre mía! ¡Pero si suena fatal! ¡Ahora veréis! ¡Lady! ¡Empieza con la guitarra! ¡Genial! ¡Doti! ¡Ahora tú la batería! ¡Eso es! ¡Mantén el ritmo ahí! ¡Y Connie! ¡Al piano! ¡Vamos allá! ¡Guau! ¡Ahora sí que suenan bien! ¡Continuará! ¡Ahora sí que suenan bien! Estos regalos al mundo ahí sí Nosotras no podemos Tenemos pastelitos en el horno Esto es una cuchara para Tilo Un cojín para Sauru Y una piedra fantasy para Phoebe ¡Nos vemos! Tenemos que seguir con los pastelitos ¡Claro! Nosotras se los damos ¡Vamos, Hannah! ¡Las semillas de Mía! ¡Esperad! ¡Falta el regalo de Mía! ¡Oh no! ¡Se han ido! ¡Faia, no! ¡Son piedras mágicas muy poderosas! ¡Venga, vamos! ¡Genial! ¡Así sea! ¡Muy bien! ¡Seguid así! ¡Guau! ¡Menudo salto! ¡Oh no! ¡No quiero que te caigas! ¡Hagamos un descanso! ¡Sí! Tomad, unas caramelos Lo habéis hecho genial ¡Faia, ¿tú también quieres? ¡No, Faia! ¡Que te dolerá la tripita! ¡Hola! ¡Traemos regalos! ¿Regalos? Sí, son de los bebés del valle Estos son para Sauru y para Tilo ¡Y este es para ti, Phoebe! ¡Hala! ¿Y yo? ¡Me encanta! Es perfecto para sentarse cuando hago mis esculturas ¡Uy, es preciosa! ¿Y para mí no hay nada? No sé, solo somos los repartidores ¡A patinar! ¿Estás bien, Mía? Los bebés del valle no se han acordado de mí A lo mejor es porque no les gusta mi poder Pero si tu poder es increíble ¿Y por qué no tengo regalo? ¡Eh! Espera aquí ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Mía! Tengo un regalo para ti ¿Para mí? Un regalo especial para un bebé muy especial ¡Una pulsera mágica! ¡Guau! ¡Guau! No sé Igual si solo es un poquito no pasa nada ¡Hala! Me la pruebo y la guardo para cuando la necesite ¿Vale? ¡Guau! Ya tengo mi poder especial Mía, deberías parar ¿Qué? ¡Falle! La pulsera es solo para bebés ¡Au! ¿Por qué no me has avisado? ¡Falle! ¡No lo hagas! ¡Para! ¡Para! ¡Mi pulsera especial! ¡Mi tabla! ¡Falle! ¡Aaah! ¡Dámela! No seas tropiezo ¡Mira lo que has hecho! ¡Falle! ¡No son caramelos! ¡Oh no! ¡Nuestras mascotas son invisibles! Hay que rodearlas Sauro y Tilo por la derecha Ana, Crystal y Estela por la izquierda ¡Me tengo! No, me tienes a mí ¡Ups! ¡Perdón! ¿Y si se quedan así para siempre? De eso nada ¡Ya sé lo que hacer! ¡Guau, Mía! ¡Qué pasada! ¡Rexy! ¡Seis unos trastos! ¡Falle! ¡Para de una vez! ¡Estás siendo muy travieso! No te pongas así Solo quiere divertirse Tienes que entenderle Y jugar, patinar o tomar caramelos como todos Es que me da miedo que se haga daño Le quiero mucho ¡Falle! Solo querías divertirte con tus amigos Lo siento Te dejaré jugar más a menudo Toma, no necesito ser especial Me encantan mis poderes Bebés ¡El regalo de Mía! ¡Se os había olvidado! No he venido antes porque tenía pastelitos en el horno Para mí... ¡Hala! Semillas del valle Es para que plantes flores del valle Que son muy bonitas Muchas gracias Me encanta ¡Lucky más bonitas, ¡aísy world! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Lágrimas mágicas! ¡Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad! ¡Bebes Llerones! La entrada especial antes de que se descongelara el mundo. ¡Hala! ¡Hay un montón! Espero que no se derritan. Con este frío, no creo. ¿Por qué no viene nadie a tomar helado? No lo entiendo. ¡Sí están muy ricos! ¿Y si hacemos algo para que vengan? ¡Sí! ¿Fingimos que estamos malitas? ¡O hacemos una fiesta! ¡O hacemos más helados! Bueno, eso mejor no. Me has dado una idea, Betty. ¿Y si escondemos algo dentro de un helado? ¡Una sorpresa de la suerte! ¡Oh, exacto! ¡Una entrada! ¡Una entrada especial! ¡Eso! Y quien lo encuentre, podrá visitar la fábrica. ¡Y podrán crear el helado que quieran! ¡Sí! Es que... ¿Y si rompen algo? Pero si solo entrará un bebé, el que encuentre la entrada. Y es nuestro amigo. ¿Cómo va a romper algo? Tienes razón. ¡Hagamos la entrada! Lo haremos Betty y yo. ¡Bien! Creo que me falta algo. Ya sé, necesitamos algo dorado. ¡Tu galletita, Betty! Betty... Mira, es perfecto y único. ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Guau! ¡Es precioso! Y es único. Toma, Betty. Betty, escóndelo tú. Tú me has dado la idea. Pero cuidado, ¿eh? Es importantísimo que nadie nos vea. Muy bien, Betty. Ahora solo tenemos que avisar a los bebés. ¡Yo les aviso! ¡Guau! ¡Wiii! ¡Pito, pito! ¿Eh? ¿Quién será? ¡Oh, vaya! Hay una entrada especial escondida en un helado. Y quien la encuentre podrá visitar la fábrica y hacer su propio helado. ¿Qué? ¡Tiene que ser mío! ¡Oh, no viene nadie! Sabía que no funcionaría. ¡Ah! ¡Oh, cuántos helados! Seguro que es este. ¡Yo lo quiero! ¡Es para mí! ¡Helados! ¡Eh! ¡Un momento! No olvidéis que el ganador tiene que presentar la entrada especial esta tarde en la fábrica. ¡Qué nervios! ¿Quién tendrá la entrada especial? ¡Yo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Britney! ¡Qué suerte! ¡Has ganado! A ver... ¡Enhorabuena! ¡Bienvenida a la fábrica de helados! ¡Eh! ¡He encontrado la entrada especial! ¿Qué? ¡Es la misma entrada! ¿Cómo puede ser? ¡Sí es único! Solo he hecho uno, lo prometo. A ver... ¡Tengo la entrada! ¡No, lo tengo yo! ¡No, lo tengo yo! ¿Y ahora qué hacemos? Pues tendrán que entrar todos. ¿Todos? Bueno, vale, pero entraremos en fila. Y lo más importante, no se os ocurra tocar el botón rojo. ¡Hm! ¡Chili! ¡Person Frutti! ¡Person Frutti! ¡Person Frutti! ¡Person Frutti! ¡Helado de Tutti Frutti! ¡Si lo puedes imaginar! ¡También lo puedes crear! ¡Person Frutti! ¡Person Frutti! ¡Person Frutti! ¡Helado de Tutti Frutti! ¡En la fábrica de sabores lo probarás! Si la entrada especial tú pudieras encontrar, tu propio helado podrás preparar. ¡Preparar! Si tú quieres esa suerte tendrás la oportunidad de disfrutar sabores que no vas a imaginar. ¡Se acabó! ¡Todos fuera! ¡Ya! ¡La fábrica ha dejado de funcionar! Pero si no hemos tocado nada. Y todos tenemos la entrada especial. Pero si yo solo hice uno. ¿Cómo puede ser? ¿Eh? ¡Un momento! ¿Por qué tienen las Yelis? ¡La impresora! ¡Oh! ¡Yelis! ¡Han sido ellas! Entonces, ¿podemos hacer nuestros helados? ¡Porfa, porfa! ¡Está bien! Pero solo si me ayudáis a poner la fábrica en marcha. ¡Ha sido increíble! ¡Me lo he pasado genial! Sí, teníamos muchas ganas de que nos visitarais. Aunque ha sido un poco desastre. ¡Qué mala suerte con la entrada! ¡Suerte es teneros como amigas! Ahora vamos a venir mucho más a visitaros. ¡Y a por helados! ¡Lágrimas mágicas Yelis! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me toques! ¡Ja, ja, ja! Bebés llorones, lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad Bebés llorones, Icy World Supermodelo, esta fruta está riquísima A los bebés les va a encantar ¡Ey! Oh, solo una No es momento de meditar En el mundo Icy algo malo va a pasar Tony, ¿por qué no la ayudas? Seguro que a ti lo está cocinando ¡Voy contigo, Tina! Huele muy bien ¿Queda mucho, Sauru? Ay, si no te quedas quita, no terminaré nunca ¡Au! ¡Oh, no! Bebés, así es imposible hacer nada Necesito silencio Ok, por fin me das un poco de dinosopita Aún le quedan un par de horas Oh, pero no hay nada de comer por aquí Voy a poner música A ver si me concentro ¡Phibi! He tenido una visión Algo malo va a pasar Hay que tener precaución ¿Y qué va a pasar? La visión no era clara Pero era algo grave Me juego a mi tiara Los príncipes Voy a ver si están bien Vale, yo intentaré concentrarme Para saber qué pasará Oh, no Otra que se mueve Es que no hay ningún bebé que se quede quieto Es perfecta La mejor modelo de todos los mundos Máxima concentración Aún están verdes Todavía no se pueden comer Saur una vez se comió uno Y se pasó tres días flotando Algo va a pasar Y es en ese lugar ¿Eh? ¿Por qué te mueves tanto? ¿Te haces pis? Aguanta un Ups Bueno, solo será un ratito Vaya cara Va a quedar súper graciosa Am, tenías razón Están un poco ácidas ¡No te las tragues! ¡Oh, qué sensación tan rara! Me siento como... ¡Estás flotando! ¡Cómo mola! ¡Príncipes, príncipes! Espero que sea urgente Porque estaba acabando de ordenar mis chupetes ¿Estáis bien? Tina ha tenido una visión Algo malo va a pasar ¿Sabéis qué es? Están las estalactitas pulidas La puerta bien cerrada Las mascotas peinadas Ajá Pues, no sé qué puede salir mal Déjame ver ¡Eh! Un momento ¿Esa es Tina? ¿La ha congelado? Parece que sí Y Sauru no sabe Que si alguien está mucho tiempo congelado Se quedará así para siempre Debe ser lo que Tina ha visto en su bola mágica ¡Hay que ayudarla! ¡Ten cuidado! No sabemos cuánto puede durar el efecto ¿Ah? ¡No subas mucho! ¡Yo! Ten cuidado, caerás Por fin Aunque le falta algo ¿Sauru? ¡Mi modelo! ¡No, Sauru! ¡Espera! Tienes que descongelar a Tina ¿Por qué me persiguen? ¡Sí! ¡Soy como los bebés Fantasy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Wow! ¡Sauru! ¡Escúchanos! ¡Ay, ay, ay! Creo que el efecto se está acabando ¡Cuidado que voy! ¡Ah! Gracias, Phoebe Y lo siento, Mía Debería haberte escuchado Gracias por proteger a mi modelo Ya veo que os gusta el arte Tienes que descongelar a Tina Si no, se quedará así para siempre ¿Por qué no me lo habéis dicho antes? ¡Pero sí es lo que te estábamos diciendo! ¡Ay, qué frío! Lo siento, Tina Solo quería acabar mi estatua ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¿Dónde he estado? ¡Es una pasada! Gracias, pero sé que falta algo Seguro que la próxima quedará mejor ¡La prima dinámica es Icey World! ¡Oh! ¡Ahora es perfecta! ¡Es preciosa! ¡Me encanta! ¡Hazme una para mí! ¡La dinosaurita está lista! ¡Mmm! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Yo la primera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mi estatua! Estoy segura que esa fue mi visión No se ha dado cuenta de nada ¡Oh, no! 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 Bebes llorones Lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico ¡Qué amistad! Bebes llorones ¡Wow! ¡El helado sorpresa! Antes de que se descongelara el mundo Este será el paso final del baile de mi cumple Fijaos bien Venga, ahora vosotros ¡Eso es! ¡Muy regular! ¡Oh, vamos a tener que ensayar mucho! ¿Estáis bien? ¿Eh? ¿Qué será eso? ¡Guau! ¡Hala, qué color! Esta manzana tiene que estar buenísima ¡Mmm! ¡Uy! ¡Ahora sabe a fresa! ¡Ahora uva! ¡Oh! ¡Hala! ¡Es una fruta sorpresa! ¡Ahora sabe a pera! ¡Mirad! ¡Ahí hay otra! ¡Y otra! ¡Y otra más! ¡Ya lo sé! Haré helados de fruta sorpresa para mi cumple Esto va a ser mejor que cualquier baile ¡Permiso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Sabe a plátano! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Ahora frambuesa! ¡Eso es imposible! ¡A ver! ¡Yo quiero probar! ¡Y yo! ¡Mmm! ¡Plátano! ¡Manzana! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡He creado el helado sorpresa! ¡Qué pasada! ¡Seguro que a todos les encanta! ¡Enseguida vengo! ¿Con qué fruta lo has hecho? ¡Una que he encontrado en el lago! ¡Pues venga! ¡Vamos a por más! Bueno, es que no hay mucha y quería guardarla para la fiesta de mi cumpleaños ¡Anda! ¡Qué buena idea! ¡Ya estoy aquí! ¿Qué es tan buena idea? ¡Crees que quiero usar la fruta sorpresa para hacer helados en su cumpleaños! ¡A que es genial! ¡Oh! ¡Es que yo acabo de avisar a todo el mundo! ¡Para que venga a probarlo! ¡Oh! ¡Pero la fruta sorpresa se acabará! Bueno, podemos hacer unos pocos con esta fruta y el resto con cosas sorpresas como... ¡Picante! ¡O sal! ¡Sí! ¡Qué buena idea! ¡Venga bebés! ¡Hacer helados! ¡Naranjas con aceite! ¡Plátano con curry! ¿Y yo qué le pongo a las fresas? ¡Oh! ¡Claro! ¡Azúcar! ¡Mucho azúcar! ¡Atención, atención! ¡Tengo helado sorpresa! ¿Helado sorpresa? ¿Cómo brilla? Nunca había visto un helado así. Es sorpresa. Ya veréis. ¡Mmm! ¡Buenísimo! ¡Ey! Ya no sabe a fresa. ¿Sabe a pera? ¡Me gusta la pera! ¡Sabe muy bien! ¡Es genial! Yo también quiero uno. Sí, yo quiero otro. Oh, pero... Ya no me quedan. ¡Ey! ¡Yo tengo más! ¡Sí, viva! ¿A qué saben? Hielo. ¿Y este? Tierra. ¡Bah! ¡Mmm! ¡Qué rico! Yo quiero otro. ¡Ey! ¡Y yo también! Parece que funciona. ¡Mmm! El sabor de este helado no cambia. Pero está delicioso. A ver. ¡Mmm! Está muy dulce. ¿Con qué lo has hecho? Mmm... Solo tiene fresas y azúcar. ¡Un montón de azúcar! ¡Ay! 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 Demasiado azúcar es malo para la tripa. ¿Y los dientes? ¡Oh, no! ¡No lo sabía! Es que solo tenía fresa y azúcar. ¡Oh! ¡Mi barriga! ¡Es un desastre! ¡Los bebés están malitos por mi culpa! ¡Muah! No te preocupes. Creo que tengo una medicina para el dolor de barriga. ¡Lo sabía! ¡Aquí está! ¡Mirad! ¡Beeh! ¡Beeh! Seguro que sabe fatal. Nadie va a querer tomársela. Y si no se la toman, no se pondrán mejor. ¿Qué podemos hacer? ¿Y si lo mezclamos con helado? ¡Eso es! Haremos un helado de jarabe para curar la tripa. Pero ya no queda fruta. Mmm... Bueno, tenemos la fruta sorpresa. ¿Y qué pasa con tu cumpleaños? Si mis amigos están enfermos, ¿por qué iba a celebrar mi cumpleaños? ¡Vamos a ayudar a los bebés! ¡Es perfecto! ¡Funciona! ¡Hemos vuelto! ¡Y tenemos más helado sorpresa! ¡No! ¡No queremos más helado sorpresa! Ya verás. Este es bueno para todos. ¡Eh! ¡Ya no me duele la tripa! ¡Y sabe a piña! ¡Y ahora a mora! El mío sabe a plátano y ahora sabe a melón. ¡Es el mejor helado del mundo! Sí, pero ¿qué lleva? ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Y ahí viene a tu mamita Jenny! ¡Sí! La maldición del castillo ¡Hoy es el gran día! ¡Está todo en orden! Ahora solo nos queda lo más importante ¡Poner a salvo la joya del dragón! ¡Y listo! Es tan difícil que ningún bebé podrá abrirlo ¡Qué bien! No quiero que esa joya revueltosa estropee la gran fiesta ¡Sí! Hoy es la fiesta del castillo Allí estarán los príncipes Todo tiene que estar perfecto ¡Qué ilusión! ¡Qué emoción! Será un día muy divertido Es momento de estar alegres Es un día de ritmo Bailo y de celebración Es la fiesta Es la fiesta Del castillo Del castillo El cloro es música Amistad y diversión Es la fiesta Es la fiesta Del castillo Del castillo Cruz es música Bailo y celebración ¡Ey, Sauru! Queremos hacer un baile para los príncipes ¡Qué buena idea! Vamos, os ayudaré Este no Este tampoco Este es el baile perfecto para los príncipes El baile del dragón No todo el mundo puede hacerlo y... ¡Va! ¡Porfa, porfa, porfa! Bueno, vale ¡Sí! Vamos a ver Os dais la mano Os inclináis Subís Ahora una vuelta ¡Ay! ¡Cutie! Snowy Crystal y yo tenemos que ensayar El baile es muy importante ¡Venga, a jugar! ¡Qué bien huele! Empieza el discurso de los príncipes ¡Lo tenemos! ¡Ja! Los príncipes van a hablar ¡Vamos! Cutie, Snowy ¿Dónde se han metido? ¡Vamos! ¡No hay tiempo! ¡Que empieza ya! Cutie, Snowy ¡Bien! ¡Bienvenidos a la gran fiesta real! Cutie, Snowy ¡Ese ruidito! Es cutie Tienen que estar por allí ¡Mira! ¡Ahí están! Quietos Seguro que es una joya de Sky La guardaremos Bien y nos vamos ¡Uh! ¿Qué ha sido eso? Da igual No quiero perderme la fiesta A ver ¡Es chulísima! ¡Es un dragón! ¡Como el baile del dragón! ¿Has visto a Connie y Crystal? ¡No! Han preparado un baile chulísimo Pero... ¿Dónde se habrán metido? ¡Uy! ¡Qué suerte! ¡Otra piedra para mi colección! ¡Aaah! Pero... ¿Cómo puede ser? ¡Aaah! ¡Soy yo! ¡No me imites! ¿Qué pasa? ¡No lo sé! ¡Aaah! ¡Que no repitas lo mismo! ¡Hay que avisar a los bebés! ¡Ey! ¡Jajajaja! ¿A dónde vais? ¡Cristal! ¡Coni! ¡No corráis! ¡Cristal! ¿Coni? ¡Coni soy yo! ¡Creo que veo doble! ¡Ey bebés! ¡Os estaba esperando! ¡Detened a Connie y a Crystal! ¡Pero! ¿A cuál? ¡Detened a esa Connie y a esa Crystal! ¡Oh no! ¡Las estatuas! ¡Parece que se lo están pasando bien! ¡A que sí, Nia! ¡Príncipes! ¡Tenéis que venir! ¡Hay dos Connie y dos Crystal! ¿Cómo? ¡Ya estamos aquí, bebés! ¿Pero qué hace ahí la joya del dragón? ¡Oh no! ¡La maldición del dragón! ¿Qué maldición? Se produce cuando un bebé, que no es un príncipe, toca la joya. Entonces aparece otro bebé igual. ¡Tenemos que romper la maldición! ¡Pero cómo! Hay una cosa que los clones no pueden hacer y los hará desaparecer. ¡El baile del dragón! ¡El baile del dragón! ¡Pero si es el baile que Connie y Crystal han ensayado para daros una sorpresa! ¡Hala! ¡Otra piedra más! ¡Bien! ¡Lo habéis conseguido! ¡La maldición se ha roto! 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 ¡El baile del dragón se ha roto! Necesitamos una nueva combinación. ¡Qué piedra tan bonita! ¡Perfecta para completar mi colección! ¡No! ¡Ah! Bebes, llorones, lágrimas mágicas. Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. ¡Bebes, llorones! ¡Icy World! ¿Quién ganará la votación antes de que se descongelara el mundo? Y por fin, sandía y piña. ¡Beeh! ¡Sabe a plátano y uva! ¡Eh! ¡Estoy haciendo sandipiña! ¿Y por qué no hacemos algo que no tenga piña? Para variar. Pero el helado está más bueno si lleva piña. Está más bueno si lleva uva. Sandipiña, plátano uva. Sandipiña, plátano uva. Sandipiña, ¡ah! Esto es un desastre. Hay que decidir quién tendrá el control de la fábrica. Me encargo de hacer los helados. Pero quiero encargarme yo. Pues que los bebés hagan una votación para ver a la responsable de la fábrica. Vale. ¡Qué paz! ¡Bebé, contad a Pía! ¿Qué haces, Pía? ¿Por qué repartes papeles con tu cara? Para que me elijáis a mí y no agréis. Es que quiero ser la responsable de la fábrica. Pero Grace también quiere. Así que los bebés tienen que elegir a una. ¿A una solo? ¿Pero qué hace una responsable? Pues si me eliges, haré que... ¡Ya estoy aquí! ¿Eh? ¡Votad a Grace! Aquí está el otro candidato. ¡Hola, Pía! Tengo una idea. Hagamos un debate para ver quién es la mejor. De acuerdo. Que gane la mejor. O sea, yo. No, yo. Hoy se decidirá quién será la responsable de la fábrica. ¡Sí! ¡Vamos, Doty, que va a empezar! ¿Listos para hacer las preguntas a nuestras amigas? Si te gusta Pía, para votarla, pulsa en su carita. Pero si te gusta más Grace, pulsa en su carita para votarla. ¿Eh? ¡Eh! Todavía no. Solo cuando estéis de acuerdo con sus respuestas. ¡Ah! Es un debate. Hacemos preguntas y ellas las responden. ¡Ganará el debate quien tenga más votos! ¿Listas? La primera pregunta nos la envía Scarlett desde Storyland. ¿Cuál es vuestra fruta helada preferida? ¡La piña! ¿Preferida? ¡Me encantan todas! ¡Bien! Koali preguntó desde su caravana. ¿Cómo vais a saber qué helados nos gustan? Pues, preguntaré a todos los bebés cuál es su favorito. ¿Por qué elegir un sabor si puedes tenerlos todos? ¡Yo, yo, yo! Adelante, Cristal. ¿Y podéis hacer un helado sabor a mar? Eh, no. Demasiado salado. ¡Claro que sí! Si puedes imaginarlo, puedes crearlo. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo. En la fábrica, a veces, sobra mucha fruta y se pudre. ¿Qué haríais para no tener que tirar la fruta? ¡Oh! ¡Qué pregunta tan importante! Pues, podríamos dárselas a las mascotas. Ajá. ¿Y tú, Pía? Eh, utilizaremos la fruta sobrante para hacer un helado especial con todos los sabores. ¿Un helado tutti-frutti? ¡Eh, sí! ¡Qué buena solución! Ya tenemos la puntuación más alta. ¡La nueva responsable de la fábrica de helados es Pía! ¡Sí! ¡Gracias por votarme! ¡Ey, chicas! A partir de ahora, yo me ocupo de todo. ¡Vosotras, relajaos! ¡Vosotras, relajaos! Tenemos que ir a la fábrica a hablar con Pía. ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Esto es un desastre! ¡Ah! ¡Oh, tenéis ratón! ¡Pero no tengo más ideas! ¡Nosotras podemos ayudarte! ¡Volvemos a ser un equipo, porfa! ¡Pues claro! ¡No te preocupes! ¡Ládimas mágicas, Kelly! Y ahora, chicas, arreglemos este lío juntas. ¡Sí! ¡Me pido el responsable de la limpieza! Pía, hemos dicho que somos un equipo. ¡Oh, perdón! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bebés llorones, lágrimas mágicas, mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. Bebés llorones, Icy World. ¡Wow! Bienvenidos al mundo Icy. Aquí el hielo se derrite y en nuestro mundo todo se congela. Vamos a ver a los príncipes. Hay que buscar una solución. ¿Estáis preparados, bebés? ¡Sí! La solución perfecta. No queda mucho tiempo. Tenemos que proteger el frío. Pero, ¿qué podemos hacer? Esa dieta es muy grande. ¡Wow! ¿Os gusta, eh? Esta es una hoguera muy especial que guarda toda nuestra historia. ¡Wow! ¿Qué pasó cuando cayó un meteorito? Lo congelamos. ¡En equipo! ¡Oh! ¿Qué pasó con la plaga de robots? Los desconectamos. ¡En equipo! Y cuando apareció el bebé fantasma, gritamos y huimos. ¡En equipo! Ya, ya, en equipo. Pero, ¿cómo cerramos la grieta para que nos escape el frío? Con una puerta. ¡Una puerta! La grieta es muy grande. Será una puerta muy grande. Sí, con un gran arco. ¡Wow! Una puerta que abra y cierre. Y un pomo. ¡Wow! Bueno, bebés. ¿Listos para trabajar en equipo? Sí, nosotros seremos el equipo número uno. Y nosotros el dos. Equipo número tres. Lo vamos a hacer genial. No, no. Aquí tenéis las instrucciones. Debéis leerlas todos. Instrucciones genial. Juntos. Creo que no se han enterado de que tienen que trabajar en equipo. No en equipos. Tranquila, lo harán bien. ¡Wow! Una puerta construiremos, protegiendo nuestro mundo del calor. Y que nos escape el frío. Construiremos una puerta para el frío mantener. Con amigos tú lo puedes resolver. Si trabajas en equipo, todo se puede lograr. Con la magia de la buena amistad. ¿Eh? ¿Alguien quiere dinosopita para recuperar las energías? ¡Sí! Sí, esto de trabajar en equipo cansa mucho. ¡Eh, que faltamos nosotros! Pero antes vamos a montar la puerta. Primero nuestra puerta. No, la nuestra primero. La nuestra quedará mejor. ¡Oh, es muy pequeña! Ahora la nuestra. ¡Oh, también es pequeña! La nuestra seguro que... Se queda pequeña también. No funciona. Todas son pequeñas. ¡Ah, es muy difícil! No lo entiendo. Si lo hemos hecho siguiendo las instrucciones. Lo habéis hecho muy bien. Pero cada hoja del libro de instrucciones era una parte de la puerta. ¡Oh! Ahora solo tenéis que juntarlas. ¿Sabéis cómo? ¡En equipo! Y por último, esta aquí. Ahora sí. Solo le falta el toque final. ¡El pomo! Mmm... ¿El pomo? Eso no estaba en las instrucciones. ¡Oh! ¡El pomo! Pero ¿cómo lo habéis hecho? Gracias, nos habéis salvado. Ahora podemos parar el frío. Es la puerta más bonita que he visto nunca. Y la hemos construido. ¡En equipo! ¡Lágrimas mágicas Icy War! ¡Wow, qué guay! Las lágrimas de nuestro mundo dan el toque final a nuestras creaciones. ¡Las dejan perfectas! ¡El mundo Icy vuelve a estar frío! Con esta puerta el frío ya nos escapará. Y poco a poco todo volverá a la normalidad. ¡Gracias, príncipes! ¡Nos habéis ayudado mucho! ¡Construimos una puerta para el fin de tener! ¡La pista está helada del todo! ¡Wow! ¡Si te bajas en equipo y todo se puede jugar! ¡Superad esto! Con la magia de la buena amiga. ¡Wow! ¡Oh! ¡Ahora no, Betty! ¡Que está riquísimo! ¡Ah! ¡Sí! ¡El mundo fantasy recupera su color! ¡Sí! 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 Bebés llorones, lágrimas mágicas, mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. Bebés llorones, Icy World. ¡Uh! ¿Y este frío? Toda bahía Tutti Frutti está congelada. El frío entra por la grieta del gran árbol. Es nuestro antiguo hogar. A los dinos hay que ayudar. ¡Vamos! Una grieta a otro mundo. Bajad, mola muchísimo. Pero, ¿hace frío ahí? ¡Vaya, vos! ¡Qué impresión! ¡Mola, mamollón! ¡Venga, bebés! ¡Bajad! ¡Qué pasada de pijamatina! Sí, pero no se ve nada aquí. No os preocupéis por eso. ¡Seguidme! ¡Qué oscuro! ¡Y qué frío! ¿Llegamos ya? ¡Huelo a dinosopita! ¡Me encanta! ¡Qué rica! ¡Mirad! ¡Ya hemos llegado! ¡Hala! ¿Aquí es por donde se escapa el frío? ¡Menudo follón! ¡Dentro está la solución! ¡Guau! ¡Dina! ¡Dina! ¿Cómo es que nunca nos hablasteis de vuestro mundo? ¡Qué sitio tan bonito! ¡Y tan congelado! ¡Me encanta este clima! ¿Cómo estará mi prima? ¡Prima! ¡Pibi, prima! ¡Deja que te es prima! ¡Estela, has vuelto! ¡Y tú también, Dina! ¡Sí! ¡Nos preocupa que el frío del mundo Aisy se escape a nuestros mundos! ¡También estamos preocupados! ¡Mirad! ¡Últimamente todo se descongela! ¡No te preocupes! ¡Lo vamos a solucionar juntos! ¡Soy Connie! ¡Y estas son Dreamy, Shanna, Cristal! ¡Encantada de conoceros! ¡Venid! ¡Os presento a mis amigos! ¡Y listo! ¡Mi nueva creación! ¡Ha quedado muy bien! ¿No crees, Nisu? ¡Eh, Sauru! ¡Tenemos visita! ¿Visita? ¡Encantada! Disculpadla, es que nunca recibimos visitas. ¡Es muy tímida! ¡Vamos! ¡Os presentaré al resto! ¡Tilo! ¡Tenemos visita! ¡Visita! ¡Chicas, cuánto tiempo! ¿Quiénes son vuestros amigos? ¡Soy Connie! ¡Ella es Cristal! ¡Y Shanna! ¡Y Dini! ¡Qué reitino sopita! ¡Te calienta de pies a cabeza! ¡Aunque últimamente no hace tanto frío! ¡Mmm! ¡Huele genial! ¡Huele genial! ¡Pero sabe aún mejor! ¡Qué rico! ¿Se puede repetir? ¿Alguien ha dicho visita? ¡Hola, bienvenidos! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Guau! ¡Tienen poderes! ¡Era mi regalo de bienvenido! ¡No pasa nada! ¡Perdona lo de antes! ¡Es que tenía que entrar para ponerme mi tutú! ¡Para haceros un baile de bienvenida! ¡Adelante! ¡La pista no está tan helada como siempre! ¡Pero es genial! ¡Y esto es mucho mejor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Me encanta patinar! ¡Ay! 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 ¡Au! ¡Esto nunca me pasa! ¡Todo es culpa del deshielo! ¡Es que hay una grieta enorme y se escapa el frío! ¡Por eso hemos venido! ¡Aquí el hielo se derrite y en nuestro mundo todo se congela! ¡Tranquila, Sauru! ¡Nos van a ayudar! ¡No podemos dejar que salga más el frío! ¡Y nuestro mundo se descongele! ¡Vamos a ver a los príncipes! ¡Lo saben todo! ¡No se les escapa una! ¿Príncipes? ¿Dónde están? ¡En el castillo! ¡Hala! ¡Qué ganas de ver a los príncipes! ¡Uy! ¿Sabrán qué he cogido una flor? ¡Guau! ¿Por qué saludan a las estatuas? ¡Ni idea! ¿Dónde estarán los príncipes? ¡Bienvenidos al mundo AISI! ¡Oh! ¡Dina! ¡Dina! ¡Estela! ¡Qué alegría veros de nuevo! ¡Y a vosotros también! ¡Y sí, Connie! ¡Lo sabemos todo! Sabemos que habéis venido porque estáis preocupados por el frío ¡Vaya Tutti Frutti! ¡Feliz silencio! ¡Stela! El frío del mundo AISI se escapa y está congelando los otros mundos Y el nuestro se descongelará Se escapa a través de una grieta Puedo enseñároslo sin hacer piruetas Esta es la grieta que ha creado el lío No sabemos cómo se cierra Pero por ahí se escapa el frío No queda mucho tiempo Tenemos que detener el frío Hay que buscar una solución O el equilibrio de los mundos se perderá para siempre ¿Estáis preparados, bebés? ¡Sí! Bebes, llorones, lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico Y de amistad Bebes, llorones, lágrimas mágicas ¡Ice World! ¡Qué frío! ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué pasa hoy? No veo nada ¡Au! ¡Oh! ¿Y este frío? ¡Eh! ¡Cuidado que te vas a mojar! ¡El lago está congelado! ¡Toda Bahía Tutti Frutti está congelada! Sabía que el hielo llegaría a Bahía Tutti Frutti ¡Guau! ¡Qué chulas nuestras casas! ¿Se podrá comer? ¿Eh? ¡Ah! ¡No! ¡El lago frambueso está congelado! ¡Y la fruta! ¡Mi Cry Smoothie también! ¡Todo! ¡Tengo mucho frío! ¿Creéis que lo han hecho los Fantasy con sus poderes? ¡Ya estoy aquí! ¡Increíble! ¡Está todo congelado! ¡Y qué frío hace! ¡Pero mira qué chulada de casa! ¡Me gustaba ir a Tutti Frutti congelada! ¡Sí! ¡Pero hace demasiado frío! ¡Tranquilos bebés! Le he encargado a Scarlet Pijamas calentitos para vosotros ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¡Oh! ¡No te preocupes por mí! Mejor preocúpate por eso ¿Eh? ¿Quién es este bebé? ¿Y qué habrá querido decir con eso? ¡Ah! ¡La cascada y la fábrica de sabores están congeladas! ¿Jugamos al pilla-pilla para entrar en calor? ¡Vaya Tutti Frutti está congelada! ¿Congelada? ¿Cómo es posible? Aquí también hace mucho frío ¡Ah! ¡Otra vez tú! ¿Pero quién eres? Soy Shanna Y esta es mi mascota Shai Shanna lo sabe todo Y no necesito una bola de cristal como Tina Como veo que estáis pasando frío Le pediré a Scarlet Ropita de abrigo para vosotros también ¡Sí! ¡Sí! ¡Madre mía, Keira! Nunca habíamos recibido tantos encargos en tan poco tiempo Y os están pidiendo muchos más Pues sé que tiene que hacer frío Keira, ponme un biberón calentito Esta noche va a ser larga Y hay muchos bebés que abrigar ¡Pss, pss! Venid, tengo que contaros algo importante Sé de dónde viene el frío Se está escapando por el gran árbol fantasy Te lo estás inventando El frío sale de la nevera Tienes razón ¿Te acuerdas cuando se abrió una grieta en el árbol? Pero con la ayuda de Estela Y las chupetes especiales las cerramos para siempre ¿Eh? Shana, tienes razón Tina ha visto que hay una grieta por la que se escapa el frío ¡Muy grande! Pero... ¿Y por qué sale frío? No entiendo nada Shana ¿Shana? No funciona Habrá que subir a arreglarlo Pero con este frío no puedo ni moverme ¡Hola! Ya estoy aquí ¿Eh? ¿Otra vez tú? ¿Pero quién eres? Perdonad, tenía un poco de prisa Soy Shana Estos son vuestros nuevos pijamas ¡Encantada! ¡Dame pijamas! ¡Wow! ¡Pijamas nuevos para el frío! ¡Gracias Shana! ¿Eh? ¡Bien! ¡Funciona! Y ahora a hacer cry juice Uva, piña, sandía y fresa La mezcla perfecta para un cry juice Pero la fruta está congelada A ver, seguro que no es para tanto Así no se puede hacer cry juice ¡Oh, no! Si no podemos hacer cry juice ¡Habrá que cerrar la fábrica! ¡No! ¡Yo quiero hacer cry juice! Y yo me quiero seguir con esto pegado a la lengua Toma, prueba con esto Mmm, la leche con la fruta sabe a helado ¡Helados tutti frutti! ¡Haremos los helados más ricos de todos los mundos! ¡Gracias Shana! ¿Shana? ¿Dónde se ha ido ahora? El frío entra por la grieta del gran árbol Es nuestro antiguo hogar A los dinos hay que ayudar Y hay unos príncipes que quiero saludar ¡Vamos! Aunque igual podríamos esperar a que haga más calorcito Los bebés saurios ya estamos acostumbrados al frío ¡Shana! He vuelto y tengo algo para vosotras Este es para Connie Este es para Dreamy Y este es para... ¡Cristal! ¡Guau! ¡Es súper calentita! ¡Raputa nueva! ¡Os queda genial! ¡Gracias Shana! ¿Shana? ¿Y hay más bebés en este mundo? ¿Está muy lejos? ¿Cuántos mundos hay? Demasiadas preguntas Abajo encontraréis las respuestas ¡Verdad por ver! ¡Ah! Bebes llorones, lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico Bebes llorones, happy flowers El extraño efecto del perfume Ya estoy aquí Tengo los botes recién lavados Para que el olor de las flores no se eche a perder ¡Qué divertida eres, Abba! Sí, pues mira qué más te hace ¡Qué risa! ¡Lágrimas mágicas flowers! ¡Huala! ¡Rápido, capturar la esencia de las flores! Esencia de fresa de algodón Con ella puedo hacer un perfume muy especial ¡Eh! ¿Y si montamos un mercadillo especial para los bebés? Voy a prepararlo todo Yo haré un cartel lleno de flores Conmigo no se van a aburrir ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Hola, Raúl! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola! Estoy preparando un perfume muy especial ¿Un perfume especial? Sí, sí, ya verás ¡Ah! ¡Te ayudo! ¿Y nosotros? Eh... no, 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 no Mejor ayudad a preparar el mercadillo Esto solo puedo hacerlo yo ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! Y tú, Abba, eres súper graciosa. Aquí está, el nuevo perfume especial. Además de oler genial, mejora tus habilidades. ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Uy! ¡Se ha acabado! He hecho muy poco. Pero no os preocupéis, voy a hacer más. ¡Eh! ¡Cuidado, Rose! ¡Guau! ¡Qué mercadillo tan bonito! ¡Hola, bebés! Rose ha creado un perfume que mejora nuestras habilidades. Pero se le ha acabado y ha ido a hacer más. ¡Qué bien! ¡Nosotras también queremos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Qué raro! ¡Mila está muy torpe! ¡Me encanta desordenar! No sabemos qué le pasa, pero creo que será mejor que nos vayamos. ¡No, no, no! ¡No os vayáis! ¡Mirad! ¡Aba es súper divertida! ¡Aba, ¿estás bien? ¡Bebés, ayuda! ¡He cometido un error! Parece que el perfume está haciendo el efecto contrario. Y ya no soy la mejor haciendo perfumes. Ahora lo entiendo todo. Por eso Ava, Mila y Sofía se comportan así. ¡Desordena! ¡Desordena! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Cómo lo piensas solucionar? Pues... ya no lo sé. ¿Te ayudaremos? No, no, no. Soy una experta de los perfumes. Se me ocurrirá algo. ¡Rouse! ¡Vale, vale, vale! Tranquila, solo es ciencia. Pepe, pero... ¡Facilísimo! ¡Facilísimo! Lo llamaré flor de pasión. ¡Ay, ay, ay! ¡Quema! ¡Agua! Vale, ese no. ¡Flor de melón! ¡Ups! Este, este no falla. Perfume de princesa. ¿Ah? Sí, de princesa rana. ¡Es que crea! Perfumes es mucho más... ...que mezclar esencia. Y cada bebé tiene el suyo. Pero ahora he perdido mi inspiración. ¡De eso nada! Puede que no tengamos tu talento. Puede que no seamos las mejores haciendo perfumes. Pero jamás dejaremos tirada a una amiga. ¡Rouse! ¿Qué ingredientes usarías para una amiga talentosa? Pues esencia de mimosa, enredaderas y rosas. Falta algo, pero ¿el qué? ¡Ah, ya sé! Falta el de fresas de algodón. ¡Ja! ¡Mmm! ¡Eh! ¡Vuelvo a ser un genio del perfume! ¡Rápido! ¡Preparemos más para Mila, Aba y Sofía! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Esto es un desastre! ¿Qué vamos a hacer? ¡Es el frío! ¡No os preocupéis! ¡Hemos encontrado la solución! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Qué desorden! Esto lo arreglo yo enseguida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bebés, mirad! ¡Estos son para vosotros! ¡Sois los mejores amigos! ¡Gracias, Rose! ¡Ey, miradme! ¡Bua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Spot! ¡Te toca la vacuna anual! ¡Y ahora a relajarnos! ¡Oh, sí! ¿Dónde está la galletita? ¡Acertaste! ¡Pero qué listo es mi perrito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Relájate, Spot! ¡Relájate ya! ¡Hoy toca tu vacuna anual! ¡No queremos tener bichitos, ¿verdad? ¡Spot, vuelve! ¡Spot, que no duele! ¡Toma otra galletita! ¡Eh, un momento! ¿Qué hace esta ramita aquí? ¡No es bueno para las flores! ¡Luego el perfume sale mal! ¡Solucionado! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, un perrito! ¡Menudo chichón! ¡Te curaremos, bonito! ¡Nos lo llevamos! ¡Necesitas un nombre! ¿Cuál podría ser? Kiwi, Piti, Mimi... ¡Ya sé! ¡Chichón! ¡Spot! ¡Spot! Tranquila, Doty. Seguro que aparece. ¿Eh? ¿Qué os pasa? Hay que ayudar a Doty. ¡Anda! ¡Las galletas de Spot! Mirad, las galletitas van hacia el bosque algodón. ¡Oh, no! ¡Pobrecito! ¡Estará asustadísimo! ¡Qué bien! ¡Lo pasamos juntos, chichón! ¡Hola! ¡Ya estoy aquí! ¡Es Rose! Seguro que trae nuevos pedidos de perfumes. ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué calor hacía aquí en Bahía Tutti Frutti! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Grace Musil! ¡Pero hay que encontrar a Spot! ¡Tendré que seguir sin ellas! ¡Spot! ¡Spot! ¿Dónde te has metido? Así que tú eres chichón. Tengo un perfume para ti. Este. Llevas rayos dorados porque eres un sol. ¡Exacto! Amorosas por ser tierno y un poco pillo. Y dulces sueños. ¡Increíble! ¡Te sabes todas las flores! Serías un ayudante genial para crear perfumes. Muy bien, chichón. Tienes un olfato increíble. Vamos a hacer millones de perfumes. ¡Spot! ¡Corred! ¡Avisada, Connie Brooming! ¡Spot está aquí! ¡Spot! ¡Spot! ¡Mira qué bien le queda! ¡Estás buenísimo, chichón! ¿Quién es ese bebé? ¿Y qué le ha hecho a Spot? ¿Y por qué lo llama chichón? ¡Hola! Mmm... Pues aquí está encantado. Se pasa todo el día alfateando flores. Sí, tiene un olfato genial. Y además es muy buen amigo. Mi mejor amigo. Le quieres mucho, ¿verdad? Sí. Y él a mí. Algo tiene que haberle pasado a Spot. ¿A chichón? ¿Pero por qué le llamas chichón? Porque cuando lo encontramos tenía un chichón. ¡Eso es! Seguro que del golpe perdió la memoria. Seguro que si haces algo de lo que hacíais juntos, recuerda quién eres. Vamos, chichón. Juega con Doty. Doty es bueno. ¡La galletita! ¡Venga, Spot! ¿Dónde está la galletita? ¡Pero no te vayas! ¿Estás nervioso, Spot? ¡Relájate, Spot! ¡Spot, relájate ya! ¡Venga, Spot! ¡Recuérdame! ¡Te quiero muchísimo! ¡Cómo te he echado de menos, Spot! ¿Y ahora qué pasa? ¡Oh, claro! Toma otra galletita. ¡Cómo te gusta, eh! Muchas gracias por cuidar también de Spot. Sobre todo tú, Mila. Vendremos a visitaros a Bosque Algodón para jugar juntos. ¿Vale? Adiós, chichón. Cuídate mucho. ¡Lágrimas mágicas flowers! Toma, Doty. Perfumes para tus amigos. ¡Oh, muchas gracias! Las meto en mi maletín. ¡Uf! ¡Cuántas cosas! ¡No me caben! Esto fuera. Esto fuera. Esto... ¡Espera, Spot! ¡Mira, Doty! ¡Allí está Spot! ¡Mira, Doty! Lágrimas mágicas, mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. Bebés Llerones, Happy Flowers. En el capítulo anterior, Adoro el perfume. Lady llegó al bosque algodón en busca de su perfume perdido. No ha llegado el pedido. Allí conocí a Sofía, una Happy Flower con un pequeño problema de organización. Entre todas, lo vamos a solucionar. Los perfumes de bosque algodón, parte 2. ¿Y qué se te ha ocurrido para ordenar todo esto? Haremos una cadena de montaje. ¿Una cadena de montaje? Sí, cada uno hace una cosa. Y entre todos, acabamos antes. Gracias por ayudarme. Y así podrás enseñarme cada rincón de bosque algodón. Buena idea. Solo hay que comprobar qué perfume es para cada bebé y ponerle la etiqueta correcta. Yo reviso la lista de pedidos. Me pido leer el perfume de cada bebé. Y yo le pondré su etiqueta correspondiente. ¡Acabaremos rapidísimo! ¡Sí! Lady, Dreamy, ¿listas? El primero es para Angie. Perfume de naranja estrellada. Violeta mimosa. Nubes de rosa. ¡Naranja estrellada! ¡Hecho! Siguiente. ¡Qué divertido es ordenar todo en su sitio y en su lugar. Tina, perfume poesía. Oler, oler, huelen genial. ¡Rápido, rápido! ¡Perfume para Tina! ¿Para Tina? Le pongo la etiqueta. ¡Qué guay! Ya queda menos para visitar Bosque Algodón. La cadena funciona perfectamente. Para Doty. Perfume de fresa ácida. ¡Ay! ¡No, no! ¿Ese es de Ela? ¿No? ¿Margarita tropical? Mmm... Pues... Margarita. Perfume de margarita para... ¡Ela! ¿Ela? ¡Ela no! ¡Doty! ¿Doty o Ela? Margarita estrellada para Ela. ¡Qué mareo! ¡Todo huele igual! Lady, Nardy, Fancy, Daisy... ¿Sabíais que el helado preferido de Ela es el de plátano? ¡Pero no quiere decírselo a Nana! ¿Has dicho Nana? ¿Nana o Lala? No sé. Pues Nana. ¡Ya la tenemos! ¡Sí! ¿Pero qué? ¿Todo esto tengo que repartir? Sí. Y mira que bien ordenaditos. Sí, ordenaditos sí que están. Bueno, allá vamos. ¿Te damos un empujoncito? ¡Bien! Ahora ya puedes enseñarme a buscar godón. ¡Oh! ¡No! Los bebidos estaban mal. ¡Os habéis vuelto a equivocar con las etiquetas! Los bebés han recibido un perfume que no es el suyo. Y yo estoy cansadísima. Lo sentimos mucho. Hemos ido demasiado rápido y no lo hemos hecho bien. Sí, tenía muchas ganas de ver Busca Algodón. Es que es un lugar tan especial y vosotras sois tan guays. No hemos tenido cuidado, pero no volverá a ocurrir. ¿Nos perdonáis? ¡Claro que sí! ¡Somos amigos! ¡Lágrimas mágicas flowers! ¡Guau! Esta vez no habrá ningún error. ¡Vamos allá! Es que con tantos pedidos hay que estar muy atentos. ¡El último! Nosotras nos encargamos. Ahora te toca descansar a ti. Lulu y Rin te llevarán a la playa. Un paquete para Angie. Un paquete para Ella. Estoy aquí. Y para Connie. ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! Ya estamos aquí. Hemos entregado todos los pedidos a tiempo. Ha salido todo perfecto. ¡Oh! Muchísimas gracias, bebé. Si algún día volvéis a tener tantos pedidos, ya sabéis qué hacer. ¿Nos avisáis? ¡Sí! Juntas somos el equipo perfecto. ¡Por fin! Voy a poder oler mi perfume. ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Eh? ¡Lulu! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Gracias! Mmm, adoro el perfume. Me encantaría conocer a los bebés que los hacen. Lo siento, Lulu. Es que solo queda una gotita. ¡No! ¿Eh? Debe haber pasado algo horrible porque ha sido un grito increíble. ¡Lulu, se ha puesto mi última gota de perfume! ¡Oh, bueno! Eso es un problemón, pero todo tiene solución. Vale. Igual he exagerado un poco. ¡Pero es que huele tan bien! Además, puedes pedirla online. Te lo traen a la puerta de tu casa enseguida. ¡Sí! ¡Hice un pedido! ¡Tiene que llegar! ¡Aquí está! ¡Seguro que es mi perfume! ¡Y el mío también! ¿Y el mío? ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué falto yo! ¡Mi pedido no ha llegado! ¡Oh, mi perfume! ¡Se ha olvidado de mí! Menudo problemón. Tendrás que ir tú misma al Bosque Algodón. ¿Ah? ¡Pero si está lejísimos! ¿Al Bosque Algodón? ¡Eh, eh! ¿Tú sabes ir? ¡Llévame! ¡Llévame! ¡Au! ¡Por favor! ¡Por favor! Vale, vale. Nos vamos al Bosque Algodón. Pero preparad vuestros pies, porque es un viaje muy largo. ¡Preparados! ¡Ya hemos llegado! ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Me súper encanta! ¡Los árboles! ¡Las flores! ¡Todo huele genial! ¡Ja! ¡Tenemos visita! ¿Quiénes sois? ¡Yo soy Ava! ¡Venís a vernos! ¿Vives aquí? ¿De dónde vienes? ¿Aquí hacéis el perfume? ¿Para qué sirven tus antenas? Vale, vale. Ava, estas son Lady y Lulu. Yo soy Dreamy. Y este es Rindy. ¡Qué bien conocerte! ¡Me encantan vuestros perfumes! ¡Esto es una pasada! ¡El Bosque Algodón es genial! ¡Qué guay que hayáis venido! ¡Vamos a buscar a las demás! ¡Se pondrán súper contentas! ¡Ey! ¡Tenemos visita! Lady y Dreamy y sus mascotas Lulu y Rindy. ¡Hola! Yo soy Mila. ¡Encantada! ¡Qué casa tan bonita! ¡El invernadero es lo más! ¡Y mmm! ¡Todo huele genial! ¡Es que le encantan los perfumes! ¿Y cómo hacéis los perfumes? ¡Mi perfume! ¡Oh! ¡Muy fácil! ¡Cuándo... ¡Ayuda! ¡Sin frenos! ¡Oh! ¡Siempre igual! ¡Te va a atropellar! ¡No es la primera vez! Rose, ¿estás bien? ¡Estoy bien! ¡Está todo bien! ¡No te preocupes, Rose! ¡Ups! ¡Esto no me lo olía venir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lágrimas, mágrimas, flower! Rose es una maestra del perfume. ¡Atenta! Así se hacen los perfumes. Con las flores que hay en mi jardín, creo un perfume para ti. Con unas gotitas de esencia y de imaginación, es el perfume que creo yo. Rosas silvestres con un toque de arcoiris de algodón. Jazmín con esencias de vainilla. ¡Guau! La esencia que se crea en las flores es la parte más pura de los perfumes. Si te cae una gota, olerás así para siempre. Por eso hay que saber mezclarlos. Ahora verás. Vamos a crear perfumes de flores silvestres de primavera. Van a salir varios botes. ¡Mejor yo te ayudo! ¡Ah! ¡Lolo! Lo siento. Es que en casa no nos queda perfume. No ha llegado el pedido. ¡Oh, oh! Eso es cosa de Sofía. Y hoy no está de buen humor. ¡Todo está mal! ¡Todo! Sofía, tenemos visita. ¡Oh, hola, hola! Perdonad el desastre. Yo no soy así. Siempre lo tengo todo ordenado. Es que confundí la lista de los pedidos de perfume con la de los regalos especiales. ¡Oh, oh! Nunca me había pasado, pero es que hay tantos pedidos. ¿Seguro que podemos solucionarlo? ¡Claro! ¡Tengo una idea genial! ¡Entre todas, lo vamos a solucionar! ¡Continuará!